Acabo de recibir esta palabra de Dios para ti. Se terminó la temporada de bloqueo y la temporada de espera. Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Y el profeta le dice al Señor, veo una vara de almendro. Y Dios le responde, por cuanto has visto, ahora yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Hay una aceleración a tus oraciones. Hay una aceleración a tus proyectos, una aceleración de restauración en la familia y en todas las áreas de tu vida. Yo te profetizo y desato esta palabra sobre ti. Quiero que la compartas con alguien que Dios te traiga al Espíritu. Y no solamente eso, la recibas para ti y para tus seres queridos. Te bendigo y activa esta palabra. Gracias por ver el video.